Ni siquiera me he metido a esas tonterías porque quiero solucionarlo esto y acabar con el tema. Tengo el dinero, te lo he querido pagar, le he hablado a tu papá, ustedes quieren transferencia, yo no tengo dinero en mis cuentas bancarias para transferirte. Le acabo de decir a tu papá que si de favor me pueden esperar el 28 de febrero y yo les transfiero ese dinero sin ningún inconveniente, pero preferiste ir a Twitter a poner que he evado impuestos, preferiste ir a Twitter a poner que yo no quiero pagarle al SAT cuando no tienes el conocimiento fiscal de saber que mis restaurantes me generan liquidez, me generan liquidez. Y ese efectivo no lo tengo de un día o dos días, ese efectivo lo tengo de mes, que he guardado de mis restaurantes, de mi liquidez. Y no quiero hablar de más, pero tú sabes quién está evadiendo impuestos. Así que no te conviene hablar de esos temas que no conoces, mejor cállate y deja hablar estupideces en internet porque realmente solo estás despertando pues que se metan y se involucren cosas que no tienen nada que ver. Si yo te debo el dinero y ya lo tengo, pues hija, agarra el dinero y ya, hija sigue con tu vida, de verdad. O sea, si quieres el dinero, agarra el dinero y sigue con tu vida. Yo ya no me meto contigo, ya no te menciono. Hice el tren y eso te despertó el enojo del tren. Güey, ¿quién se está burlando de mí? ¿Tiene un mes? ¿Quién me está agarrando de pendejo? O sea, en todos lados, hasta los negocios me dicen que soy un rata. Hasta los negocios me dicen que me van a cobrar primero antes de ir. O sea, ya en todos lados, a nivel nacional, internacional, quedé como una persona que soy un ratero, que robo dinero. Las facturas que tú tienes de las cosas que tienes, son cosas que tú me regalaste. Y ojo con las personas que te rodeas también, porque a tus amigos les regalas cosas también. La neta, ojalá y no pasen por lo que yo estoy pasando, porque a todo el mundo les regalas cosas y qué culero que al rato se los estés echando en cara. Y no nada más en privado, lo haces en internet, donde todo mundo te ve, donde todo mundo hace que tú seas la víctima. Porque date cuenta, te has peleado con ¿cuántas personas? Más de 15 personas y siempre es la víctima y la gente siempre te ve como la víctima a ti. Y toda la gente que estás involucrando ahorita, a toda la gente que estás metiendo a tu vida, que según son tus amigos que vas a grabar, hasta la gente que dejaste de platicar con ellas, me contabas cosas horribles de ellos, que yo hasta sé de su vida privada, que yo no sabía. Y que neta, que si yo llego a decir algo, destruyo dos, tres familias, porque son cosas que tú me platicabas. Y así haces con todas las personas, así haces con todo el mundo, con todo el mundo hacer lo mismo. Yo nunca pensé estar parado en esta situación, donde estoy ahorita, porque yo era tu pareja, y yo me daba cuenta de muchas cosas, de muchas cosas. De muchas situaciones me di cuenta, y me he mantenido callado. Me he mantenido callado por no hablar, también he pasado muchas cosas que no dijiste. Y que tengo pruebas, lamentablemente. Yo sí tengo pruebas, tengo videos. Y no lo he hecho porque lo voy a hacer ante la autoridad correspondiente. ¿Por qué? Porque es una estupidez subirte, porque eso sí es un delito. Es un delito subir contenido que no debo de subir. Entonces, yo quería paz. Yo no quería comenzar el 2023 de esta manera. Pero si tú estás monetizando, y tú misma lo dijiste, que le sacas provecho a esta situación, pues yo ya no me voy a dejar. Ya me cansé de ser sumiso, ya me cansé de ser un pendejo, de dejarme, que todo el mundo me bufe a mí, que todo el mundo me diga mantenido. Yo intenté pagarte ya el dinero. Ya intenté pagarte. Y aquí tengo la prueba también de que sí, te marcan de mi camioneta, que no sé qué. Hija, yo pago mi renta, yo pago mi camioneta y otra cosa. Firmaste ser mi aval y yo no te obligué. Yo no te puse una pistola en la cabeza. Yo no te dije, te voy a obligar a que seas mi aval. Tú quisiste serlo, porque cuando eras mi pareja, de eso se trataba ser un equipo, de eso se trataba ayudarnos mutuamente. ¿Por qué? ¿Por qué no dices todo lo que yo te ayudé? ¿Por qué no dices todos los consejos que yo te daba? Cuando tú tenías un evento, cuando nadie más podía ir, ¿cuántas veces no lloraste por lo mismo que yo estoy sufriendo? ¿Cuántas veces no lloraste por eso? Y ahí estaba yo de pendejo. ¿Cuántas veces no te operaste y ahí estuve yo de pendejo? ¿En cuántos eventos no estuve ayudándote, apoyándote, cargándote las cosas? Y ahora soy una mala persona. Y ya me cansé de eso, porque yo quise arreglarla de la manera positiva, de la manera pacífica, quise arreglar la situación. Yo nunca dije que no te iba a pagar el dinero. Y tú, al contrario, preferiste tacharme de ratero, preferiste tacharme de que yo no te quiero pagar. Y así me ve toda la sociedad. Así me ve en toda la sociedad, todos lados me ve. Ayer se burlaron de mí con piñatas, con viejos y que reventaron y que yo te debo dinero y que paga y que soy un rata. Yo nunca me negué a pagarte el dinero y tú lo sabes. Y ese dinero, tú sabes que estaba desesperado. Y tú misma lo dijiste en un en vivo, que te rogué para que me lo prestaras. Y no me niego a decir lo que te rogué, porque tú sabes la situación que viví. Tú sabes el desfalco que me hicieron los arquitectos. Y ese dinero llorando. Y sí me acuerdo, te lo pedí llorando. Porque tú sabes que estaba hecho mierda económicamente. Y siempre voy a estar agradecido porque me prestaste ese dinero. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Siempre voy a estar agradecido porque tú me echaste la mano de prestarme el dinero, pero nunca me negué a pagarte. Y que tú me hayas dejado así ante la sociedad, que me hayas dejado parado de esta manera como estoy ahorita, la neta no se me hace justo. Porque cometí errores y cometí los errores, pero no es necesario que tú tuvieras que haber hecho todo esto, humillarme ante la sociedad, humillarme internacionalmente, porque ni siquiera fue nacional. Es internacional lo que estás haciendo. Y todavía salgas a decir que yo he evado impuestos. Por favor, niña, asesórate bien antes de hablar las cosas. De verdad, asesórate. Te estás perjudicando tú misma y quiero que lo entiendas. Si tus papás ven este video, asesórenla. Señor, asesórela. Por favor, realmente asesórela. Dígale algo, o sea, ¿cómo se atreve a abrir la boca de esa manera sabiendo la situación? Yo nunca me he negado a pagarle el dinero y aquí tengo el dinero. Lamentablemente hay cosas que la gente no comprende. Cuando ya pagas impuestos, cuando ya tienes un negocio, yo no tengo dinero en mis cuentas fiscales. Yo no tengo ese ingreso que son 500 mil pesos. Yo no lo tengo en mi cuenta bancaria. En este momento no lo tengo. Le acabo de hablar al señor que yo tengo efectivo, el cual gané con mi actividad empresarial, que es mi restaurante, el cual cobramos con tarjeta, transferencia y efectivo. Entonces, ese dinero lo tengo guardado de hace meses. No es un dinero que gané ahorita. Es un dinero que me he ganado con mi actividad. Y ese dinero ya pasó por impuestos. Ese impuesto yo ya lo pagué. Y gracias a Dios tengo mi contador y tengo mis cuentas limpias y mi cabeza limpia de que todo eso está en orden. Porque yo pago mis impuestos mes con mes, pago mi seguro un mes. Es de temas que no corres. Mejor acepta el dinero o dime, yo te dije, te lo pago el 28 de febrero, que es cuando yo voy a tener en mis cuentas fiscales dinero por la actividad de Facebook. No te metas en temas que no sabes porque de verdad solamente vas a provocar que esto se agrande más. Y si no quieres tener paz, si no quieres paz conmigo, pues ahí sí ya me vas a sacar de mis casillas y voy a hablar de todo lo que dijiste porque hablaste de toda la gente que te rodeas ahorita. De la gente cercana ahorita que te está apoyando, que te va a dar un abogado. De toda esa gente tiraste mierda, de toda esa gente hablaste mierda, de toda esa gente hablaste pestes. Y lo has hecho con todo el mundo, hasta de la otra persona, que ahorita ya le vas a hablar, que vas a hablar con ella. ¿Cuántas cosas no me dijiste de ella? ¿Cuántas cosas no sé de ella gracias a ti? Y yo me he mantenido al margen, me he mantenido callado. Pero ya también me cansé de ser un pendejo, de ser un ratero ante las redes sociales. Y a lo mejor me vea mal, la neta. Yo no quería llegar a este punto porque luego la gente lo cataloga como que eres un poco hombre, como que eres un pendejo. Pero ya me cansé, ¿no? Ya aguanté más de un mes aguantarme, aguantarme. Empecé un año nuevo. Dije yo no quiero problemas. Hoy le hablé al señor. Le voy a pagar, señor. Le dije tengo así. Él me dijo que no, que no, que no, que no. Le hablé a mi contador y en efecto no se puede, tengo que esperarme a que me caiga dinero en mi cuenta fiscal y yo poder transferir. Entonces la señorita en vez de esperarse, lo que hizo fue a poner mamadas a Twitter. Y pues ya, sinceramente ya no me voy a dejar. Ya me cansé de dejarme, ya me cansé de ser un sumiso, ya me cansé de ser un pendejo. Y ha pasado con muchas personas. Yo me di cuenta con mucha gente que realmente lo vivió y esa gente sí la hiciste mierda. A esa gente sí la hiciste cagada. Y ya no volvieron a surgir. Yo, sinceramente, si tú me estás ataque y ataque, me da igual. Yo no me he defendido, pero ya me cansé. Si tú quieres que sea así, pues ni modo. Quítala de aval. Ya también estoy en ese proceso. Esa es otra cosa. Les voy a enseñar que yo he pagado mis deudas. Yo he pagado donde está de aval. Porque la chica segura que va a perder su casa, que yo la hipotequé. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y tú sabes que eso no es cierto. Tú solamente inventas de más para hacerme quedar mal ante la sociedad y ante la gente. Tú sabes que yo no te obligué a que firmaras que seas mi aval. Yo no te puse una pistola. Yo no te dije, tienes que firmar. Yo jamás te dije eso. Y tú firmaste porque quisiste. Porque en ese tiempo era tu pareja. Porque en ese tiempo me querías. Porque en ese tiempo era lo mejor. Porque en ese tiempo me defendías. Y también hay muchos videos donde afirmas que yo te daba efectivo. Acuérdate. Acuérdate. Tienes 40 pares de tenis. Tienes facturas de algunos que tú me dices. Y si tú tienes esas facturas, yo te devuelvo los tenis que me regalaste. Pero regalaste más de 40 pares de tenis que eran míos. Que yo muchos tengo la factura que yo los pagué. Y se los diste a tus amigos. Y se burlaron de mí. Me agarraron de pendejo. Hicieron en vivo. Hicieron TikToks. Riendose de mí con mis tenis. Con mis propios tenis puestos. Con mi ropa. Y hay mucha ropa que tú me regalaste también. Y tú me la regalaste porque quisiste. Yo nunca te obligué a que me dieras nada. Y lo mismo le va a pasar a tus amigos. A todos ellos que les regalas cosas. Le vas a hacer lo mismo. Porque así le hiciste a la primera amiga también. Me acuerdo. Cómo me hablaste peste. De que tú les dabas de comer. Que tú esto, que tú esto, que tú esto. Y me hiciste lo mismo a mí. Me hiciste lo mismo a mí. Que le regalabas esto. Que la comida. Que le pagabas. Que no sé qué. Me estás haciendo lo mismo a mí. Y es algo que yo no te pedí. Es algo que nacía de tu corazón a lo mejor. Y que tú me dabas porque querías. Yo nunca te obligué a que me regalaras nada. Y las facturas que tienes de los tenis te los regreso. Pero me vas a tener que regresar mis 40 pares de tenis que muchos yo compré. Y que tú regalaste. Y que también es un delito. Porque se los diste a tus amigos. Y no nada más me vieron la cara. También se burlaron de mí. Tus amigas. También se reían de mí. Se ponían los tenis. Se ponían mi ropa. Hacían videos. Burlándose. Yo tuve que aguantar todo eso. Yo nunca dije nada. Me tuve que morder un huevo. Tuve que quedarme callado. Tuve que llorar aquí en mi cuarto. Tuve que llorar en todos lados. En todos lados me había aguitado. Ayer fui a una fiesta. Ayer estaba toda madre en una fiesta. Y vi Facebook. Y vi de la piñata que se estaban burlando de mí. Que tú todavía compartiste con la finalidad de generar morbo. Y de que la gente me siga molestando. De que la gente se siga burlando de mí. Y yo sí tengo que aguantar llorar. Yo sí tengo que aguantar pasarla mal en cualquier situación. Porque ya tengo que ver. Ay no. Ya están hablando de mí otra vez. Y enojarme. Y lo mismo. O sea. Realmente ya estoy cansado del hostigamiento.